¡Wooow! ¡Wooow! Hace años, en 2017, perdimos la torre. Desde entonces le hemos estado llamando la torre a un pinche muro. No me hace nada de gracia, no es una crítica, aunque no lo parezca, pero es que cada vez que pienso en eso me cabreo bastante. Es en plan, desde 2017, pinche muro, la torre. Vamos a hablar sobre el regreso de la torre. ¿Cuándo puedo hacerlo personalmente? Espero que sea más pronto que tarde, porque cuanto más tarde, más triste va a ser. O sea, imagina que llega en eclipse y la perdemos en eclipse, porque en eclipse se va a liar parda. Pero dicho eso, vamos a hablar de varios temas y vais a ver la nueva torre, entre comillas. Bueno, de hecho esta es más real incluso que el muro que tenemos, pero el cuándo la veremos es otra pregunta. Pero vamos a pasar por varios temas, incluyendo también las imágenes literal de una torre que han estado desarrollando. También leaks que mencionan literalmente que va a regresar a la torre de Destiny 1. Y mucho más, incluyendo información reciente que nos hace volver a pensar en todo esto de una forma totalmente distinta. Personalmente, parece que será más pronto que tarde, así que pasemos por todo eso. Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años, y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor, con más de 25.000 reviews positivas. Y ahora el código descuento nos ahorra aún más dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. ¿Recordáis esto? Hace ya como 5 o 6 años de esto, pero sí, hubo un tiempo en el que estábamos en la torre. Durante todo este año nos estuvimos en la torre. Buenos tiempos, era de triunfo. Y luego ocurrió esto en 2017, la Guerra Roja, llegó Gould y nos jodió la torre, nos robó la luz. Y desde entonces están reparándola. Pero el caso es que desde entonces hemos estado viviendo en un pinche muro. Lo siguen llamando la torre, pero es un muro. Vale, seamos claros. Así que sí, esto por cierto lo eliminaron del juego, quiero decir, es una lástima que no podamos jugar las campañas. Y en cuanto a eso solo voy a decir que molaría que hicieran algo como una versión offline, ¿vale? En la que puedas jugar las campañas igual con unas armas predeterminadas para no tener que actualizarlo constantemente y mantenerlo aparte del juego. Es una pequeña idea. De cualquier modo, sí, perdimos la torre. ¿Y qué tenemos ahora? Desde 2017 que perdimos la torre. Seguimos teniendo entre comillas la torre. Tendrían que ponerla entre comillas torre. Esto no me sirve, esto la verdad me cabrea. Cada vez que voy a la torre digo, no, esto no es la torre, es un pinche muro. Vale, la verdad que me cabrea bastante. Entonces, esto es un pinche muro, no la torre. Lo llaman la torre, eso me cabrea. Tendrían que llamarlo o la torre entre comillas o el muro. Pero no es una crítica. No es una crítica. Vale, creo que ya hice algunos vídeos cabreándome bastante con eso, algunos tweets y eso. Desde entonces la verdad no es que haya mejorado la cosa. Siguen reparándola. Si os fijáis, se supone que la están reparándola. Podéis ver como alguna... Y me parece que había lores y no recuerdo mal que lo explicaba. El hecho de que la estaban reparando, que lo explicaban en el juego. Ya hice algunos vídeos citando todos esos temas. Pero sí, ahí está. Reparándose. Desde 2017. Pensarías que siendo guardianes, teniendo el poder de la luz y haciendo cosas extraordinarias, serían capaces de terminarlo al menos en 5 años. Pero han pasado más de 5 años ahí sigue. Sí. Al margen de eso, quiero que os fijéis en esa forma que tiene arriba del todo la torre. ¿Veis esa especie de pincho? Lo que sea. Vale, quiero que os fijéis en eso a la hora de compararlo con la próxima torre. Bueno. Entonces, al grano. Estaba pasando por Destiny Lore. He leído este post. Me ha parecido interesante. Hacía tiempo que no hablábamos sobre la torre. Y creo, de hecho, que ahora sería interesante hablar sobre ello. Hizo un edit. En el edit, de hecho, es lo que más me llamó la atención. Y es que menciona que deberíamos regresar con la temporada 18 o 19. ¿Vale? Antes, al menos, de que llegue el testigo. Y que llegue la oscuridad. Sería muy triste que cuando llegue y tome la ciudad o lo que sea que ocurra. Estamos en el pinche muro. ¿Vale? Es como que molaría que fuera la torre. Y es en plan, como la reparen un día. O sea, imagina que la reparan en Lightfall. Y nos la joden entonces. Eso sería súper triste. Muy sad. ¿Vale? Incluso en temporada 19 ya sería muy sad. En plan, pum. De una temporada para otra. Ya la hemos perdido. Mira, espero que para la próxima temporada hagan algo con ello. ¿Vale? Y si no llegasen a hacer nada con la pinche torre en todo el pinche juego. ¿Vale? Hasta ya. ¿Sabes? La próxima saga. Eso, la verdad, me tendría muy triste. Pero tenemos pruebas de que lo más probable es que sí la veamos pronto. Entonces, hace la vida que 13 de diciembre de 2020. Creo que era antes o un poco después de que me hackearan. Y se fuera todo un poco la mierda. En fin, ahí estaba mencionando un par de datos. Lo que os había mencionado de que estaban reparando la torre. Y este lobo que aparecía por aquel entonces. Creo que era alrededor de Shadowkeep, ¿no? Que publicaron la versión de New Light y aparecían los guardianes frente a la torre. Y todos en plan, wow, va a regresar la torre. Y es en plan, no, no ha regresado la torre. Esto era 2020. Y es en plan, no ha regresado aún. Pero aquí la podéis ver reparada. No veis ni un mito ni un mensaje. En principio se supone que está reparada. No sé si es que quizás querían traerla antes. O estaban ya pensando... No sé cuál era la idea detrás de esto. Porque realmente, de nuevo, no tenemos la torre, ¿vale? Si quieren representar el lugar donde se reúnen los guardianes. Tendrán que quitar esto y poner esto, por ejemplo, más centrado. El pinche muro. Vale, pero de nuevo, no es una crítica. Voy a intentar mantener la calma. El caso. Otro de los temas que os mencioné es que descubrieron unas imágenes dentro del juego, ¿vale? Que se supone que son como los reflejos, ¿vale? Son cube maps que sacaron de Destiny, ¿vale? De archivos de Destiny. Y como veis, tenemos aquí la torre. La nueva torre en particular. Vamos a analizarla enseguida, ¿vale? Pero bueno, ya os habéis fijado que esta parte de aquí encaja con la torre. Y bueno, en varios aspectos encaja con la torre. También la distancia que hay entre los lugares, el muro y demás. El caso es que ese post que habéis visto ahí lo he checado recientemente. Veis, es de hace dos años. Y ninguno de estos links me funciona. Lo voy a dejar en la descripción, como siempre, pues por citar todas las fuentes de información. Pero que sepáis que estos links ya no funcionan. La única forma de checar aquello que yo sepa es a través de este vídeo que os subí con el 13 de enero de 2021. Os lo dejaré en la descripción también si queréis verlo más al detalle. Porque ahí menciono otra serie de detalles. Pero aquí vamos a analizar varias cosas. Para empezar, vamos a ir directamente a esto. Que por aquel entonces, no sé si lo llegué a destacar en 2021. Bueno, sí, teníamos el CLM, pero no sé si lo mencioné suficiente. Creo que sí. De cualquier modo, esto, si os fijáis, son exactamente las ventanas del CLM. Literalmente, esta es la sala del CLM. ¿Vale? Esta misma temporada... Voy a continuar con el vídeo, pero... Esta misma temporada, os habéis fijado que el CLM se ha pirado de la torre. Ya no está en la torre. Está enfrente de la luna y, de hecho, se está infectando. Va a ocurrir algo chulo con el CLM, ya visteis las imágenes. Pero, al margen de eso, por cierto, aquí estaba destacando la tienda de Eververso. En Destiny 1, ahí estaba la tienda de Eververso. Tenía el mismo ventilador aquí arriba que podías activar para hacer volar guardianes. Por cierto, esas cosas molaban. Yo no sé por qué no las metieron en Destiny 2. Pero sí, esto en particular sí que estaba en Destiny 1. ¿Vale? Y esto también estaba en Destiny 1. Esto era como la tiendecita de Rahul, que técnicamente, si fuera Destiny 1, estaría como por aquí. Y aquí se entraría el hangar. Pero es como que hay ciertos elementos de Destiny 1. Tenemos esto de aquí. Esto de aquí. La entrada también, en cierto modo. Aunque no tenemos las escaleras que bajan, me parece una puerta directa. Y bueno, cada uno puede analizar lo que quiera. En cuanto a cosas de Destiny 1, que sepamos que estaban ahí, pues es esto de aquí. Esto de aquí también. La entrada, en principio, son varias alas, ¿no? Tendríamos la ala derecha. Que se supone que era el hangar en Destiny 1. No sé qué harán con esto. Pero es probable, porque si os fijáis... De hecho, sí. Esto quizás es una nave, de hecho. Si os fijáis, me parece que es una nave con muy mala calidad. Pero sí, esto parece un hangar. Así que parece que lo mantendrían, si sigue así la idea. Esta entrada de aquí no estaba antes. O sea, parece que en lugar de tirar por aquí, como sería en Destiny 1 más aquí. Pues parece que es más centrado todo. Y aquí habría, bueno, la sala del orador y demás. Hecho de menos aquella sala con las vainas esas que giraban. Pero ahí, vamos a continuar pasando el vídeo. Lo que quiero decir con todo esto es que es bastante probable que la veamos pronto. De nuevo, estaba preparada para incluir el CLME. Ya habéis visto las ventanas arriba. Creo que es de los detalles más importantes. He hecho otros vídeos alargándome mucho más con los detalles que encajan con la idea de que... Vamos a estar en esta torre eventualmente. Pero lo que me ha llamado la atención es lo que os he mencionado antes. El hecho de que quedan dos temporadas para que llegue Lightfall. Eclipse, que llegue la oscuridad, el testigo. Y se va a liar paga, se va a liar paga. Estamos seguros. Y habrá que elegir un bando, por cierto. Eso va a estar interesante. De nuevo, yo no me fío del viajero. No es que me fíe precisamente del testigo, aunque sabemos más de él. Pero sí. Es posible. De hecho, se supone que habrá suficientes razones para elegir bando. Igual no estarás seguro de si quieres estar con el viajero o con la oscuridad. Incluso aunque ahora creas que estará inclinado por cualquiera de los dos. En fin, ahí habéis visto algo de la torre. No era lo único que extrajeron de estos cube maps. Hay otros cube maps que están realmente interesantes. Y, por cierto, algo interesante a destacar es que, como veis, el viajero, es lo que estaba destacando ahí. El viajero sigue fragmentado, ¿no? Hay algunos de estos hoyos de la Guerra Roja. Aunque creo que siguen estando, por cierto, esos hoyos. En plan, no sé por qué no han arreglado eso. Pero igual que no han arreglado la torre, tampoco me sorprende. De cualquier modo, sí. Esto se extrajo, como visteis, pues desde 2020 que está el juego. ¿Vale? Y desde 2020 que se supone que están trabajando en ello. Ahora, el hecho de que no lo han traído, pues no os puedo decir por qué no. Pero se supone que estaban trabajando en ello. Y el hecho de que en un par de temporadas ya tengamos Lightfall. Pues creo yo que la temporada 18 sería como la mejor temporada para regresar a la torre. Porque la temporada 19 se vería como muy, ¿sabes? En plan, si la temporada 19 regresa y luego la perdemos en la temporada 20, en plan con Lightfall. Bastante decepción. Si llega con Lightfall y la perdemos con Lightfall, más decepción. Y si no llega ni con Lightfall, tremenda decepción. Es decir, vamos a perecer bajo un muro, tío. O sea, y por cierto, esto es otro área de la torre que aún no habíamos visto. Creo que quizás en una cinemática hace mucho tiempo llegamos a ver este área. No estoy seguro. Pero creo que pasar no pasamos por ahí. De cualquier modo, en este mismo vídeo, si lo queréis ver, os lo dejaré en la descripción. Pasamos por otra serie de cubemaps que eran muy interesantes. Había reunido varios. Esto de aquí es un mapa de Destiny 1 de PvP. De los favoritos. Por cierto, la comunidad era top favorito para mí también. Y este en particular, pues mira, igual la han retirado de Destiny 1. Lo han utilizado para hacer de reflejo en ciertas armas cuando estás en la luna. ¿Sabes? Esto no confirma que vaya a regresar eso en particular. Lo de la torre definitivamente era muy importante porque mostraba algo nuevo. Esto quizás lo podríamos relacionar con el regreso de... Bueno, Box Obscura, ¿no? En Marte, que lo trajeron ahí. Pero el caso es que estos cubemaps son reflejos de las armas. Por ejemplo, el francotirador de la mira tiene un reflejo. Pues son cosillas así. Pero, por ejemplo, esto es lo que más me interesa. Yo flipé con esta sala. O sea, ¿qué es esto? Es como una espación estacial. Nunca hemos estado aquí para nada. Lo único más relacionado podría ser como Deep Stone Crypt. En plan, la cripta de la piedra profunda, ¿no? Que puedes estar en el espacio, en la órbita y demás. Pero fíjate el logo del conejo de Jade y demás. Esta sala me parece de las más interesantes. Y curiosa. En plan, la forma final, tío. Es el pinche conejo de Jade. Oh. Mira como sea así. Recordaremos este vídeo. Mira. La verdad que me pareció todo muy curioso. Y de nuevo, estas cosas ya no se pueden ver. Quería pasar por varias de estas y checar algunas de las otras que aún, ¿sabes? No habíamos visto. Para ver si encontramos algo nuevo o que coincidirá con lo que hemos estado viendo recientemente. Pero bueno. Todo muy curioso. De nuevo, no voy a alargarme porque nos centramos en la torre en este vídeo. Pero si queréis verlo al completo, os dejaré el link abajo en la descripción. Entonces, también hay algo que se filtró. Ahora no os quiero mostrar la imagen porque hay demasiadas filtraciones en esa misma imagen, en ese mismo link. Y no quiero hacer spoilers de nada más que no sea la torre. Vale. Vamos a hablar sobre la torre en este vídeo y ya está. En cualquier caso, los mencionaré en otro vídeo aparte, avisando ya de que son spoilers y tal. Pero, y recordando que estos son spoilers, hablando de la torre en particular, nos dijeron que la torre de Destiny 1 haría un retorno a lo largo de año 5. Vale. Eso significa que esta, la siguiente o la próxima temporada antes de la iPhone. Vale. Y también dijeron que harían el LFG público para poder encontrar escuadras y formar escuadras públicamente en la torre en algún momento de año 5. Y mencionaron la torre y demás, pero claro, ahora mismo ya van la torre al muro en el juego, ¿sabes? Así que, sí, eso podría ser algo que ya te han pensado de otra forma. De cualquier modo, lo de que regrese la torre de Destiny 1 tal y como lo dijeron, vale. Es algo que aunque ha dado por confirmar, aún tiene que ocurrir. Si es que ocurre, muchas de esas cosas se confirmaron, por cierto. Os estoy hablando de una serie de filtraciones que por ahora más de la mitad han sido confirmadas. Vale. Y hablando de lo que ha ocurrido hasta ahora, vale. De lo que planeaban hasta entonces prácticamente todas. Vale. Lo que quiero decir con eso es que aún quedan algunas por ver. Dicho eso, pues eso puede regresar a la torre de Destiny 1. De hecho, es como que debería en cierto modo, vale. Si nos enfrentamos al testigo en un muro... Mmm... Mira. De nuevo, es que cada vez que hablo de la torre y del pinche muro, porque es que no es la torre, es el muro, me cabrea. Y esto va a terminar en una crítica y voy a terminar cabreándome. Así que creo que vamos a dejar el vídeo por hoy, pero por ahora decidme vosotros en los comentarios qué os parece la idea. ¿La veis posible? ¿Creéis que regresaremos a la torre? ¿Cuándo creéis que regresaremos? Si es así. ¿Esta? ¿La próxima o la siguiente temporada? ¿Mmm? ¿La 18? ¿La 19? ¿O nunca? Decidme lo que pensáis abajo en los comentarios. Tened un buen día. Mejor fin de semana. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. Amén. Amén.